Así es, abogado, siempre es un placer saludarles a esta hora de la tarde. Me encuentro desde la Dirección Policial de Investigaciones. A esta hora de la tarde le vamos a brindar a ustedes un amplio resumen de las capturas registradas de lo que va este fin de semana. Buenas tardes, comisario, un placer saludarle. Buenas tardes, Jocelyn, Pablo, en estudio. Efectivamente, este día la Dirección Policial de Investigaciones ha desarrollado operaciones policiales en todo el territorio nacional a que ha dejado como resultado importantes capturas. En la zona oriental del territorio una banda ha sido desarticulada y otra ha sido también debilitada. Una de ellas, la banda conocida como la Banda de la Dori, de la cual se han detenido a ocho de sus miembros quedando esta banda desarticulada, entre ellos tres menores de 17 años de edad. Estas personas que se dedicaban a la actividad ilícita de la distribución de droga al narcomenudeo. A ellos se les ha decomisado al momento de las operaciones envoltorios con hierba seca, supuesta marihuana, supuestas piedras de crack, así como también polvo blanco, supuesta cocaína. Siempre en la zona oriental, en el Trojes, también se han detenido a dos miembros de la banda del NACO, entre ellos su cabecilla. A ellos se les investiga por robo, hurto de ganado mayor y homicidio. Sin embargo, también de manera flagrante serán remitidos, por suponerlo responsables, de los delitos de deportación ilegal de armas de fuego, así como deportación para el tráfico ilícito de drogas, ya que al momento de la captura se les ha encontrado en posesión de dos armas de fuego tipo pistola, así como dos bolsas conteniendo hierba seca, supuesta marihuana. En la ciudad de Gracias, en la comunidad de San José de Quelascaz, que también de manera flagrante la DPI con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria han dado detención a tres ciudadanos a quienes se les supone responsables del asesinato en perjuicio de José Mauricio Muñoz, a quien, después de haberle quitado la vida, pues lo enterraron en una fosa clandestina en el sector del derrumbo, jurisdicción de San José de Quelascaz. Estas personas, pues que también sostenían un nivel de parentesco con el oxiso, ya que eran, pues, uno era el suegro y el otro era el puñado de este ciudadano que perdió la vida, ellos ya están siendo puestos a la orden de las autoridades correspondientes. Y finalmente, pues en la ciudad capital también se ha ejecutado una orden de captura a un ciudadano de 43 años de edad y a quien se le supone responsable de los delitos de estafa, usurpación y apropiación indebida. Esto puede ser lo que ha acontecido en las últimas horas en cuanto a las operaciones policiales realizadas. Comisario, ¿cómo avanzan las investigaciones sobre esta menor estudiante del Instituto Jesús Villaselva desaparecida desde el pasado 16 de febrero? Bueno, en relación al caso de esta menor, la unidad de desaparecidos de la Dirección Policial de Investigaciones ha estado realizando, pues, todas las diligencias que corresponden a efecto de saber quiénes eran las personas del entorno social, familiar de esta menor, cuáles eran los puntos que ella frecuentaba. Las investigaciones no se han detenido hasta este momento, pues, no se tiene una información clara o que oriente a saber cuál es el verdadero de esta menor. Sin embargo, pues, miembros de la DPI que están acreditados en esta unidad siguen con el despliegue de operaciones, tanto de las investigaciones con amigos, familiares y las personas que pudieron ser las últimas que vieron a la menor antes de haber sido notificada como desaparecida. ¿Se podría tratar de un secuestro? Hasta este momento se descarta que sea un secuestro porque, para que se configure este delito es necesario que haya una petición, ya sea de dinero o de otro bien, otro tipo de especie a cambio de su liberación. Caso que, pues, no se ha dado en la desaparición de la menor hasta este momento, está como persona desaparecida. Sin embargo, pues, tampoco es que se descartan. Estamos siempre manejando los protocolos establecidos para la investigación de este tipo de delitos. Bueno, muchísimas gracias a la comisario Zulay Ponce, quien además es portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones. Nuestro contacto a esta hora del mediodía, junto a mi compañero Alan Velázquez, retornamos nuevamente con ustedes, compañeros. Buenas tardes.